hola a todos espero que estén muy bien y como siempre bienvenidos a otro programa de dimensión fantástica hoy vamos a estar hablando de cascanueces la más reciente producción de disney que no es más que una adaptación del famoso cuento del autor alemán hoffmann llevado en múltiples ocasiones al ballet esta película es la historia de la princesa clara muy bien interpretado por mackenzie foy que descubre un mundo paralelo donde hay cuatro reinos y ella está destinada a hacer la salvación de estos el descubrimiento de este mundo de fantasía por parte de la protagonista nos hace recordar bastante a cintas como alicia el país de las maravillas o las crónicas de la niña donde al igual que en ésta se usa una fórmula muy parecida en varios aspectos como siempre el selfie con la protagonista vamos a mitad de la cinta es cuando ésta realmente se pone interesante entretenida porque da un giro diferente a la historia y es que la película está un poco lenta principio y me parece que los aspectos que pueden mantenernos entretenidos y se roban el show serían los vestuarios los colores y los efectos especiales la belleza de los escenarios es indiscutible así como la puesta en escena del ballet que aunque no sé mucho sobre ese tema me parece que fueron bien profesionales y presenta una muy buena calidad artística y un bonito y agradable show para el espectador y el mouse king oh Te conociste a Mata Ginger. Oh, mi querida Clara, estás suerte de estar vivo. Tienes que te prometas nunca volver a la tierra de amistad, Clara. ¡No, Hawthorne! Su título ha sido rescindido. ¿Clara? ¿Y me voy a cruzar esta brecha? Imposible. No hay nadie cruza la brecha en el 4º rango sin un orden directo de las regiones. ¿4º rango? ¿Dónde estoy? Estás en la árboles de Navidad. Las actuaciones me gustaron bastante, pero realmente el personaje del cascanueces como tal, para haber sido principal, no llega a resaltar en la película. Sin embargo, en el caso de Mata Ginger, me gustó bastante cómo trabajaron ese personaje, así como la oscuridad de las escenas de su reino, con unos ratones que me gustaron bastante, al igual que al público que estaba en el cine. Es una película muy bonita hablando estéticamente, y nos transmite valores y enseñanzas bien importantes, como casi todas las películas de Disney. Y ese aspecto creo que es bien positivo. Por cierto, un dato. La protagonista se llama Princesa Clara, y Clara se llama mi novia. ¿Seré yo un cascanueces? En fin, es una película para ver en familia y pasar un buen rato. Quizás no cumplió todas las expectativas creadas, pero creo que vale la pena verla, porque los gustos y opiniones pueden ser diferentes. Como siempre, si les gustó el video, déjenme un like, y comenten qué les pareció la película de ustedes también. Si aún no está suscrito, pueden hacerlo en el botón que aparece en pantalla. Bueno, y hasta el próximo video, y como siempre les digo, saludos a ustedes, amor. Que lo demás, viene solo. ¡Gracias!